Bueno mis amigos, hola a todas, a toda la gente de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Whatsapp, de Youtube No quería dejar pasar este momento para saludarlos a todos Saludarlos a todos en este día tan especial, en este día, en esta tarde, en esta noche tan especial Creo que más especial de lo normal Es bastante particular por todo lo que estamos pasando, por todo lo que vivimos este año Por todo lo que vivimos, por todo lo que sentimos y más allá de todo eso, por lo que perdimos Hay más de uno que ha perdido, ha perdido muchas cosas En principio trabajo, salud, amigos, familiares Han perdido muchas cosas, muchas cosas valiosas Muchas cosas que son parte de uno Y por eso digo que es bastante especial Porque, bueno, siempre sabemos que esto nos va a tocar en algún momento La pérdida de algún ser querido, la pérdida de un amigo, un compañero O alguien conocido Pero creo que esta vez no nos esperábamos que sea todo tan de repente, todo tan rápido Tan amontonado de las pérdidas de tantos seres queridos, de tantos amigos Tantas complicaciones Bueno, en mí la forma de pensar es que Bueno, creo que no hay forma de sacar algo bueno Pero yo creo que hay muchas veces Como si es una palabra que ya está trillada, ya está dicha No lo valoramos hasta que no lo tenemos Pero bueno, yo creo que tenemos que aprender a valorar A disfrutar de las cosas que tenemos Porque sabemos, como nos pasó en este año Que de un momento para otro Todo se pierde, todo se arruina Tanto sacrificio al pedo Entonces yo creo que Tenemos que aprender a A valorar Lo mucho o lo poco que tenemos Y bueno, disfrutarlo Disfrutarlo con toda la gente que queremos Amigos, conocidos Y bueno, mientras estemos Poder Disfrutarlo Disfrutarlo Porque no sabemos cuándo Cuando ya no vamos a estar nosotros O cuándo no van a estar nuestros seres queridos Y mi deseo para esta Para esta noche buena Es que Mucho, o sea, festejar No hay mucho que festejar Pero por lo menos Pasarlo unidos En familia O con amigos Y que 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 bueno, haya paz En la mesa de cada uno de ustedes Que haya paz Que haya amor Contención Y bueno Y los rencores Creo que tenemos que aprender De todo esto que vivimos Que los rencores no valen de nada Llevárselo Llevárselo uno O que se lo lleven otros O que quede en la nada Cuando todo se perdió Cuando todo ya no hay vuelta atrás Así que Tratar de ser mejores Para poder vivir mejor Y bueno No decaer Por todos los que tenemos Por nuestros hijos Por nuestros padres Por nuestros amigos Por todo lo que los demás luchan Así que bueno Mis deseos Es que la pasen La pasen En paz Y con mucho amor Los quiero mucho A todos Gracias por la buena onda Que me tiran siempre Y bueno Espero que todo esto pase pronto Un abrazo muy grande De parte de Miguel Bonahora Gracias por ver el video